Ahora, los medios, los medios porteños, hegemónicos, con alcance nacional, te tapan las noticias positivas, te taparon, lo del gasoducto no salió en ningún medio nacional, lo del tren de Cuete salió en algún lado, así al pasar. Entonces, los medios te vienen tapando las noticias positivas, porque hay también noticias positivas, y son muchas. En Formosa, si vemos, las obras están en marcha en toda la provincia, son noticias positivas. Aunque la economía, los bolsillos, la inflación, que es planetaria, la inflación te coma los salarios y todo eso, bueno, está bárbaro, pasa, es un dato de la realidad, es cierto. Pero también es cierto de que todas las obras que a su vez generan trabajo y que van a traer desarrollo y más fuentes de trabajo en Formosa, están en marcha. Y eso es lo positivo, pero no estamos como metiéndonos ahí en todo tema de esto, lo otro, la mala onda. Y algunos agarran tu mala onda para hacer negocio político, otros agarran tu mala onda para dar un golpe de Estado en la Argentina. Mirá, mirá cuánto que decían que Alberto Fernández, mirá que yo lo critico a Alberto Fernández de que asumió. Yo tengo mis críticas y las hice y me ha costado que muchos amigos y políticos de Formosa me miren así de reojo, no me atiendan más, el teléfono y qué sé yo, pero yo estoy acá. Pero digo, hay que mantener la unidad del frente de todo, a pesar de todo, y hay que abrir el debate. Bueno, menos mal que vino Cristina y abrió el debate, entonces bueno, ahora debatimos. Pero en el momento en que yo decía faltan determinadas políticas, a algunos no les gustaban. Ahora todos esos que a ellos no les gustaba lo que yo decía, están criticando. Pero de todas maneras, digo, en frente del gobierno nacional hay una derecha que es la que nos paralizó todas las obras, que gobernó nada más que cuatro años y destrozó el país, que quiere volver. Y es tantas las ganas de volver que hasta te inventan, te inventan un día, en uno de los canales más importantes, a la hora central, que Alberto Fernández renunció a la presidencia. ¿Qué te parece? Mira esto. La nación más, nada más y nada menos, en vivo dice así, renunció Alberto Fernández. Alberto Fernández renunció. ¿Sabe quién? Quien está viendo la nación, que mucha gente, lamentablemente, dice, renunció Alberto. Y se queda ahí, renunció el presidente de la nación. Yo la verdad que no entiendo para qué sirve mentir si a los dos minutos te aparece Alberto, así, de esta otra forma. Te aparece Alberto en Tucumán, ahí lo vemos a Alberto en Tucumán, hablando que la unidad es un valor que debemos preservar en Tucumán por el día de la patria, de la independencia. ¿Cuánto duró la mentira? ¿Para qué? ¿Para qué? Es para generar el odio. Pero yo digo, ¿no? No solamente te tapan las noticias positivas, lo verdadero que pasa, sino que te buscan inculcar el odio permanentemente. Y a través de mentiras, mentiras sistemáticas. Por ejemplo, a las 18 horas, dicen que el ministro, Aníbal Fernández, a quien destrozaron, yo no sé si se acuerdan, que Aníbal Fernández iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y salió el programa de la Nata, Clarín y todo, y acá todos los secuaces de ellos acá, que la morsa, que la droga, que era el triple crimen. Y lo destruyeron a Aníbal Fernández, lo destruyeron. No pudo ser candidato a gobernador de Buenos Aires. No pudo ser de la forma que mediáticamente lo destruyeron. Bueno, en esta semana, un día, a las 18 horas, los mismos medios, diciendo que mientras el país está, que no sabe para dónde va, Aníbal Fernández paseando por Roma, por Roma. Y te mostraban esto, Aníbal Fernández en Roma. Ahí está, caminando en Roma, 18 horas, a las 18 horas. A las 20 horas, a las 20 horas, o sea, dos horas después, sentado en el living de C5N, Aníbal Fernández. O sea, ahí está, hace mucho que no hablo con Cristina. En vivo, en vivo, Aníbal Fernández en piso. Pero no estaba en Roma. Pero no estaba en Roma, en Italia. Se tomó el aparato ese que una vez Menem, otro tránsfuga mentiroso, Menem, que dijo que iba a lanzar una nave espacial que iba en un minuto, no sé cuánto, iba a estar en Japón. Bueno, la única forma que venga de Roma, esté peñadito, maquillado y todo, es haberse tomado la nave que nunca existió de Menem. Que vaya a saber que se chupó Menem para decir eso, ¿no? Bueno, así te mienten permanentemente, así te meten odio permanentemente, y vos tenés que, a esta altura del partido, ya saber quién es el que te dice la mentira, quién te miente en la cara y quién te dice la verdad. Cosa que vos puedas discernir, porque vos sos inteligente, si no, te están subestimando, están diciendo, vos no sos. El pueblo no es inteligente, se come cualquier verdura que le tiramos. Entonces vos tenés que saber. Yo voy a poner acá el WhatsApp, vamos a ver si ponemos el número de WhatsApp, porque aparte de que quiero comunicarme con la gente acá en el WhatsApp, quiero que aquellos que alguna vez tomaron el tren en Formosa, si tienen alguna memoria, si tienen alguna foto en el tren de Formosa, me manden por WhatsApp. Y yo el próximo programa, prometo, si me mandan foto, voy a ponerlo en el programa. Porque estamos trabajando para que el tren vuelva a reactivarse, estamos trabajando para que Formosa sea bioceánica, estamos como ciudadanos, en mi caso, yo no milito en un partido político, en una agrupación, como un ciudadano, estoy impulsando que el tren vuelva a correr, apoyando al gobernador en su reclamo que el río sea de nuevo nuestro, no puede ser que el río Paraguay sea privado, privado, que no sea nuestro. Bueno, mienten, mienten. Yo cuando veo las noticias mentir, me acuerdo de algunos periodistas acá de Formosa, otro, un abogado que le tenía el micrófono, y digo yo, ¿cuánto pasó de las mujeres del monte embarazadas en el monte? ¿Se acuerdan? Todo en medio de la pandemia, el escándalo que hicieron de las mujeres que estaban en el monte, que Gildo Infrán las perseguía. Bueno, ya tienen que haber nacido los bebés. O hasta el jardín de infantes ya deben de ir. O no, o seguirán en el monte las madres con los bebés. Digo yo, la diputada Neme, el abogado ese que tenía el micrófono y hacía de movilero, habrán organizado una campaña solidaria para juntarle ropa a los bebés que están en pleno invierno en el monte con su madre, me imagino. Digo, qué sé yo, ahora es diputada la señora, gracias a los votos que cosechó en plena pandemia, generando mentiras mediáticas, como la de las mujeres del monte, que ahora ya no son embarazadas. Ya no son embarazadas, son mamás que andan con sus niños en el medio del monte. O sea, pensemos, te ensucian, pasa la cosa, y es como que queda en el olvido. Pero a vos te quedó la bronca, la úlcera así en el estómago. A todo el pueblo, a un pueblo enferman, enferman, fatigan a un pueblo con tanta mentira, con tanta bronca, con tanto odio, que después la gente dice todos los políticos son iguales, todos los periodistas son iguales, y no, no todos los políticos son iguales, no todos los periodistas somos iguales, no todos somos iguales. Ahora, Infobae, uno de los medios más importantes, también te mienten. ¿Sabes qué? Me voy a levantar, Mili. Vamos a poner la placa de Infobae acá. A ver, poneme la placa para mostrar, mirá, noticia de hoy prácticamente. Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reunieron en Olivo para acordar la suba del dólar tarjeta. Esto es una noticia que hoy estuvo en los medios y en las radios, y dice, noticia falsa total, falsa total. Nosotros necesitamos una ley, ya no ley de medio, una ley que castigue, juzgue, castigue al periodista y al medio que mienta. Periodista, y no es contra la libertad de expresión, porque todo el mundo puede hablar, puede decir, puede opinar, puede estar de acuerdo con la opinión o no, pero no mentir intencionalmente como esta noticia. Sí.